Soy un ciudadano del común y del corriente y no estoy de acuerdo. Que Autopistas del Café lleve 25 años recaudando los dineros para hacer la doble calzada entre la Paila y la Tebaida y a estas alturas de la vida no la han hecho. Es una vía terciaria común y corriente. La caída del puente es una tragedia anunciada que en muchas ocasiones yo protestaba porque tenemos derecho a protestar libremente y sanamente que el puente se iba a caer. Y dicho y hecho. Y ahora sale el director de Autopistas del Café a meterle los dedos a la boca a los colombianos que nos respeten. Necesitamos respeto que en cuatro meses nos va a hacer el puente. Ese puente no se va a hacer en cuatro meses. Cuatro meses duran nada más los meros estudios. Y esa es la inconformidad mía. Que nos respete, señor director de Autopistas del Café. ¿Usted ha sido conductor? Manejé Tratomula 35 años y era un peligro latente que ese puente se iba a caer. El puente mide 100 metros y yo pasaba con mucha precaución con 35 toneladas. Una mula completa pesa 53 toneladas, todo. Tres, cuatro, cinco, seis mulas en el puente. Y no es un secreto, es la pura y santa realidad.